El almacén Quito nació hace 50 años aquí en este bar, que tiene una antigüedad del inmueble de 120 años. Los sándwiches son característicos y la gente nos ha dado el ok porque lo hacemos con mucho amor, respeto, dedicación. Utilizamos la materia prima de excelencia y son bien ricos, abundantes, buenas calidades. Está sobre la ruta E96, kilómetro 1 a 50 metros de la rotonda de espalda del Carmen, sobre el camino al Observatorio Bosque Alegre. El inmueble antes de que fuese al almacén de Campo Quito, lo hicieron unos descendientes de franceses en el 1900. Y ellos mismos trajeron el mostrador de estaño, que data de 150 años, lo trajeron de Buenos Aires. Y comenzó siendo pulpería, bodegón, pasó por todas las ramas dentro de lo que es comercio de comestibles. Lo que era también lo que es carnicería, pero todo antiguo, todo lo que se mantiene, todo igual como antes acá. Aparte del estante de estaño, del mostrador de estaño, tenemos el puerto de Damascoana, característico de Don Quito. Quito tiene 76 años y viene casi todos los días a controlar y que vea, ver que todo esté bien como a él le gusta, desde hace 50 años que estamos acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!